Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en la campaña de Total War Atila de Belisario En The Last Woman, en la que nos separamos del Imperio Romano Y vamos jodidísimos de pasta Jodidísimos, digo yo Venga Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir no tan jodidísimos de pasta? Ni idea Bueno, sí, disolver tropas, pero no puedo disolver tropas ahora mismo Igual de este, podría juntar estos tres, por ejemplo, y disolver uno de estos Venga, va, juntamos estos tres y disuelvo... No, juntamos estos dos y disuelvo otro de estos Uff, bueno, ha mejorado un poco Y quizás disolvemos estos dos Esto lo junto así Y también mejora un poco Ahora, de los que sí que no puedo disolver es de estos, porque este es el ejército de Tocho A ver, ¿tenemos algo más por hacer por aquí? Yo creo que no Bueno, sí, este lo puedo poner aquí abajo Y ahora, pues igual puedo reparar algún que otro edificio Alguno que no es de oro, va a ser posible Por ejemplo, este nos da 60 Este nos da mucho más Estos dos también nos dan bastante Pero 260 o 520 Y esto, ah, no ¿Esto cuánto cuesta repararlo? 600, madre mía, qué barbaridad Y esto también Y esto, 800 500 Bueno, por el momento reparamos este, que es el que está más barato Y bueno, el próximo turno ya veremos porque... Bueno, qué mal vamos con el dinero en esta campaña Pero mal, mal, mal Y eso que tengo, los impuestos, si no recuerdo mal, los puse a tope Si los pongo peor Buah, 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 buah Bueno, finalizamos el turno Ahí vamos a plantar otro general ahora Y van a tener otro ejército un poquitín más tocho Renovándalo A ver qué es lo que hacen Creo que no han hecho nada del otro mundo Y si no me equivoco, incluso se han ido de aquí, ¿no? Sí, sí, se han ido, se han ido No pasa nada, metimos un decreto aquí y tan pancho ¿Dónde se ha metido su otro ejército? ¿Lo han disuelto? Vamos a ver dónde están Uy, esto me lo han... Me lo han dejado hecho polvo Vale Pues bueno, pues este... Ahora tenemos muy poco oro ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues habría que venir aquí Eliminar esta rebelión primero Esto no, esto tampoco Y bueno, aquí aunque sea muy poco dinero Ahora nos viene bien Y pues estoy por conquistar esta provincia Aunque no da mucho oro, la verdad Pero bueno Si la conquisto y la ocupo yo mismo Es decir, hago una ocupación chunga Venga, 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 venga Ahí, ahí, ahí Dale, calla Vamos a ver cuánto oro nos darían 1.300 solo Vale, yo lo saqueo Venga Saqueado Ahí estamos Eh, ¿qué más hay que mejorarle a este hombre? Este hombre hay que mejorarle Pues le hace posible la astucia de la autoridad Pero tenemos una esposa que nos jode la autoridad Vaya mierda Lo de la autoridad, en serio Pues bueno, vamos a ponerle aquí la autoridad Y... Esto no Vamos a poner Esto Ahora Esta provincia que hemos conquistado ¿Qué tenemos aquí? Un pozo Y tenemos una función de yer ¿Cuánto cuesta reparar? Una barbaridad Pero si en vez de reparar eso Reparamos Lo que tenemos en esta provincia Mira, además este cuesta baratito de reparar Reparamos lo que tenemos aquí Yo creo que en el siguiente turno Ya estaremos bien de oro Hola, luego se nos rebelan otra vez Por suerte, creo recordar Que estamos bien de... De guarniciones Bueno Más o menos, más o menos Tampoco ahí estamos para tirar cohetes Estamos perdiendo unidades ¿Por qué? Por el mantenimiento Pues mira, aquí está el otro ejército El que no habíamos visto Pues nada, oye Venga, pasamos turno Hay que asignar un gobernador ¡Holo! Es verdad Pues quizás en el próximo turno, ¿no? Porque ahora mismo yo como que no estoy para gastarme 300 y pico Uy, lo que tengo ahí liado Madre mía No me dejan regenerar las tropas Ajá ¿Qué es este? Ay, que este sabe demasiado Vale Con qué tropas nos vienen Con bastantes Y yo aquí estoy hecho polvo Con lo cual O me traigo refuerzos O contrato... No puedo contratar otro Aquí me voy a tener que esperar A que me cedien ellos Pero bueno La parte buena es Que ya no perdemos oro Voy a traer a estos A toda leche Hacia aquí Para aplacar esta rebelión Y voy a ver si puedo comerciar con estos Estos son buenos comerciantes Pues no son buenos comerciantes ¿Y estos? Ay, no, una alianza militar, no Quiero un tratado comercial solo Oh, tratado de comerciar si quieren Y encima me van a pagar Ya veréis Oh, 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 oh 1300 Oh, qué barbaridad Con estos estoy mejorando Pero no por mucho tiempo Porque voy a tener ahí Tratados con... Con gente que no debería tenerlo El impacto de una agresión Bajo Faltado comercial Bajo Bueno A ver, ahora aquí tengo algo interesante Que es pasta Eh... Puedo reparar esto Y puedo reparar esto Y ya me quedo sin dinero Qué bien Qué bien, qué bien Hoy comemos con Isabel A este no Le voy a matar a este Venga Ah, no, no se lo puedo matar Esto es que hago Voy a probar a ver Cómo vamos de esto Ah, bueno No estamos tan mal, eh Yo creo que si son ellos Los que nos asedian a nosotros No... No hay problema Vale Vale, pues bueno Ahora al menos gano algo de oro Asignar un... Venga, va Ahora sí Ahora sí que lo puedo asignar Porque además eso nos dará Algo de defensas Con lo cual A ver Estás en positiva Me da igual Pero esto sí Venga Este Y vamos a promulgar Un edicto Que es el de la influencia religiosa No, el de la influencia religiosa No Producción de alimentos Quizás Que vamos Cortos de alimentos En esta provincia Y hay que tener Vale Pasamos de turno El reino vándalo No ataca Creo yo Creo que me está haciendo algo Con el espía Porque tarda demasiado ¿Se ha ido uno de sus ejércitos? ¿O me lo ha parecido a mí? Uy, uy, uy Sí, se ha ido hacia allí Vale Pues entonces Lo que voy a hacer Con este Eliminar esta rebelión Importantísimo Y se van Capaz que aquí no me llegan los refuerzos Pues nada Esta batalla Es una de esas que hay que jugarla Porque si no Se pierde Es una tontería de batalla En realidad Creo yo Porque yo creo que está más que ganada Pero Hay que jugarla Así que vamos a ello Ah, no, no, no No está más que ganada Ni mucho menos Son tropas mejoradas Muy mejoradas Además O sea que aquí con lo único que puedo jugar Es con el número Con el número Y con tener estos escondidos aquí Y mira, esta formación ya me gusta No, de hecho no lo suficiente Buah, es que No, lo vamos a hacer al revés Vamos a hacer Que esta sea la línea principal Y un lancero A cada lado Más o menos Así Y estos vienen por delante Y estos aquí así Más o menos Esto es el uno Y esto es el dos Comenzamos la batalla No sé cuál es su general Pero me da la pena Lo que voy a hacer es Primero de todo Colocarme Más o menos Aquí Creo que van a venir ellos Lo cual me conviene Y les voy a colocar aquí Unos disparos Y de medio Esto los voy a colocar así Muy lentamente Avanzamos un poco rápido esto Para ver No, no No vienen ellos No vienen No vienen No vienen No van a venir Ay, qué simpático Vale Pues lo que voy a hacer es Poner estos aquí Tranquilamente Sin que corran No hace falta correr Venga, vamos Son de tier 2 además Sus caballerías Sus arcos también son de tier 2 Y sus generales de tier 2 Madre mía Yo de tier 2 Nada más que tengo mi general Vamos Que es probable Que me ganen ellos Y además sus arcos Tienen más alcance Que los míos Qué bien, oye Pues mira Lo que vamos a hacer es Primero de todo Mover esta caballería aquí A la vez que Muevo todo esto aquí Este más despacio Pero sobre todo Estos lanceros Los tengo que mover así Venga Ahí los engaña un poco Creo Esto lo vamos a poner así Esto es así Voy a hacer que la cámara Vaya un pelín lento Porque cuando el enemigo Trae caballería Es complicadete esto Vamos a ver Bueno, yo creo que vamos bien Con los proyectiles Lo que voy a hacer Es poner estos lanceros Aquí así Y a mi caballería Justo detrás Y estos lanceros Lo mismo Aquí así Y Esta caballería La vamos a poner así Y estos tres Los voy a avanzar Hasta aquí Y después los pondré En testigo Vale Vale Estos son Testudo En cero coma Así Testudo Y testudo Vale Ahora estos por lado Así Muy bien Muy bien No, 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 no Venid para aquí Venid para aquí Venid así Y así ¿Y esto? Aquí Vamos a matar a los hachas Mejor Y vamos a traer aquí A general A dar el golpecito final Mira, a mi se me atacan A estas unidades Que están en testigo En lugar de atacarme A los arqueros Yo puedo disparar Todas las flechas Y me quedo Encantadísimo Aquí estoy perdiendo unidades No estoy seguro De con cuántas empezaba Vale Esa caballería eliminada Perfectísimo Lo que ha costado Lo que llegan a pegar Estos caballeros germánicos Menos mal que se han echado Ahí solos Bueno Ahí estamos Eliminando a sus hachas Se echan para atrás Con lo cual Hay que disparar a estos Un poco No Así Sin pasar Bueno, va así Seguiremos a sus hachas Y lo que voy a hacer Es con esto Me voy a hacer el testudo Y tirando un pelín Más para adelante Y con esto Me hacemos el testudo Y otro pelín Más para adelante Y bueno Empezamos el testudo Y otro pelín Para adelante Este caballero Esta caballería por aquí Y esta caballería por aquí De hecho la voy a traer Así Estos arqueros así Y estos arqueros así Que ataquen a estos Con precisión Y estos Que ataquen a Estos Con precisión Estos que carguen aquí Y toda la infantería En el testudo Mira, ahí va mi caballería La voy a hacer girar Que no me den mis propias flechas Por favor Mira, creo que ahí viene Su propia caballería A por esta Uy, este testudo Es muy ancho Hay que hacerlo Más en fecho Haciendo más Hacia aquí Misma táctica de antes Eh, eh, eh Que hacen cosas raras Así A ver Vuelvo a hacer que esto vaya lento Porque me están troleando Se están retirando todo el rato Y lo que tengo que hacer Es quitar los testudos Y avanzar así De hecho con este también Vale Eh Los haches germánicos Ya no me Ya no me preocupan Vamos a ir a por estos Ahora Voy a hacer que su Infantería Es decir Sus Sus arqueros No disparen Durante un momento Esto Esto es infantería pesada Esto es infantería media Pues contra esos Lo que tengo que echar Es disparo pesado Esto Así Muy bien Pues vamos contra estos Y vamos a por sus arqueros Estos lanceros Los voy a poner así Testudo 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 Y esto es para atrás Mira, mira, mira Que sí Que se los pillo Que se los pillo Vale Pues ahora lo que hay que hacer Es esto Es quitarlos del testudo No, no, no Aquí, aquí, aquí Esto es para aquí Esto lo voy a tirar Para atrás de nuevo Y casi que me da igual Romper mis propias líneas Pero tengo que atacar A estos Estos arqueros Me los han enganchado Mierda Y estos que disparen Aquí Esto lo voy a esconder Aquí detrás No, no, no Voy a tirar estos más hacia atrás. Voy a tirar estos más hacia atrás, porque lo que están intentando es cargarme mi caballería, pero se van a encontrar con unos cuantos terceros. Entonces, ahora, a estos les quito el testudo y los giro. Y a estos los tiro para aquí. A estos arqueros los voy a tener que tirar para atrás, porque aquí me ha entrado un caballista. Hay que ver, hay que ver. No, mira, los voy a poder poner aquí así. Necesito que todos estos ataquen a este. Venga, así. Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. ¿Qué tropas vuelven a la batalla? Ah, no sé. Vale, vamos a hacer un frente aquí. ¡Holo, holo, holo! Así. Así, vale. Y estos los vamos a tirar hasta aquí detrás. Venga, 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 venga. Ah, sí, muy bien, muy bien. Estos están casi muertos. Los he matado a base de proyectiles. Con lo cual ahora los que tengo que matar a base de proyectiles es a su general, básicamente. Voy a hacer montar aquí unos testudos. Bueno, espérate, 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 que no se vuelven los mandos testudos y no han terminado de poderse. Eh... Esto lo podemos poner rápido ya. Bueno, normal. Bien, vamos a hacer... Estos que vienen un poco. Así. Y testudo. De hecho, esto me lo voy a trepar acá. Ahí está su caballería muriendo también. Eh, ¿qué hacen, qué hacen, qué hacen? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Oh, por qué, por qué? La fortuna se pone de nuestro lado Eso es bueno Ya está, ya está Que no disparen más Así, muy bien Muy bien Muy bien Creo que hemos eliminado a los rebeldes Yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy a mandarles a disparar a estos Y estos también los persigan Bueno, mira, que los persigan estos Que no disparen Ya está Pongo así Muy bien Ay, lo importante no era esta batalla Era la otra La de la ciudad Finalizamos la batalla Se me ha hecho larga, eh, al final Qué cantidad han llegado a matar los arqueros Y la caballería esta La caballería... Bueno, debe haber sido al final Rematando sobre todo A ver... Bueno, 5% es un 5%, eh ¿Y ahora este qué? Este lo tengo a menos 20 No sé por qué Por impuestos Ah, es verdad Los impuestos Hay que bajarlos Y ahora está a menos 1 Anda, qué cosas, eh A menos 1 Eh... No, a 1, a 1 Perdón Anda, que no hay diferencia ni nada Pues este... A ver si lo puedo mover más Molaría bastante No, no mucho La verdad Yo creo que este lo Lo que vamos a hacer es que voy a dejar aquí el capítulo Y... El siguiente capítulo pues tratará sobre todo pues de... De esta batalla y de ver después que hacemos con el oro Porque vamos fatal con el oro Es lo peor que hay en esta campaña Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Like, comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo